Bienvenidos a otra nota especial en Planeta Tigre con un invitado a quien voy a estar presentando junto a Lucas Calónico y como ustedes pueden ver, Feli Zenobio. ¿Qué tal Feli, cómo estás? Bueno chicos, todo bien, todo tranquilo. Bueno, gracias por la invitación y recatamos de hacer la nota. Bueno, gracias primero a vos por este tiempo. Estamos en un lugar bastante especial para vos, ¿no? Lo que es el predio de Rincón, donde viniste desde muy chico. ¿Qué nos podés contar? Volver a este lugar, estamos atrás de un arco donde atajaste muchísimos partidos y hoy el presente te está dando un regalo por ahí al esfuerzo y a toda esa carrera que hiciste durante más chico. Muy contento, la verdad, de estar acá. Yo mi primer entrenamiento en Tigre en el año 2009 lo tuve acá en la cancha de al lado, así que jugar todos mis partidos acá de local con todos los chicos y amigos que tengo que me ha dejado el club, la verdad, muy contento. Muy, muy feliz de estar acá. ¿Y cuánto cambió eso, no? Porque recién decías tu primer partido en el 2009. Hoy estamos casi 11, 12 años después acá en este mismo lugar. ¿Cuánto cambió ese predio? Y me imagino que por la cabeza se te deben cruzar un montón de cosas. No solo cuando volvés acá, sino cuando hoy estás en una concentración, en un entrenamiento de primera. No, obvio. Este predio casi ni estaba. Era una cancha sola la de al lado. Me acuerdo que esta era un potrero más que nada, pero... Pero nada, la verdad, me trae recuerdos muy lindos de victorias contra equipos muy grandes acá, con los chicos inferiores, con la reserva mismo, la verdad. Estoy muy contento de estar acá. ¿Y cómo te trata este presente, ya con dos partidos en primera división, tomando un poquito de rodaje? ¿Cómo la estás llevando? No, la verdad, muy feliz, muy contento. Más que nada por todo el grupo que se está armando, por el laburo que estamos teniendo en primera. La verdad que muy contento, tratando de laburar, como siempre, a full, al máximo, como me ha tocado entrar y capaz que aporté con mi granito de arena y voy a seguir laburando para poder hacerlo de la misma manera. ¿Duki? Feli, todo lo que te tocó vivir después del 2 de junio de 2019, que estabas ahí en la tribuna del Kempes, con tus compañeros inferiores, tus amigos, tus hermanos, tu papá, todos hinchas de Tigre. Todo lo que pasó hoy en adelante, ¿te cambió la vida en absoluto? Empezaste a estar con primera, después te tocó debutar en la cancha de palmeras, Copa Libertadores, bueno, en el fin de semana pasado. Y es una parte de que se cumplió el sueño, digamos. Se me cumplió el sueño, primero, ver campeona Tigre, que yo soy hincha, con mis amigos, con mi familia, como decías vos, con mi hermano, mi viejo, con mis abuelos que vamos a la cancha desde chicos. Después empezar a concentrar un hotel con jugadores de primera, que yo veía como ídolos, para mí era algo inexplicable, era algo que era muy lindo. Y bueno, después todo lo que fue pasando, el contrato, el debut, poder jugar mi segundo partido, es como un sueño que se me fue cumpliendo, que también era lo que venía peleando desde chico y laburando desde chico. Pero bueno, nada, acá estábamos en el presente y a seguir peleándola. Yo no sé si alguna vez te imaginaste debutar y atajar dos penales seguidos. Después le preguntamos a Tigre datos, por las dudas, pero creo que nunca pasó. Mirá, la verdad que hay un dato, creo que es curioso, que nunca atajé un penal en inferiores, en partidos. Había atajado en una final, atajé dos, pero en partidos nunca atajé un penal. Es más, creo que no sé si adiviné un penal, pero nada, tuve la suerte de atajar con Palmeiras y el otro día con Alvarado. Es algo nuevo y lindo a la vez. Hablabas de que nunca te pasó de adivinar un penal de chico y demás. Vos en estos 10 años, 9, los últimos 4, los laburaste con Dani Islas, que también de casualidad viajó a Brasil contra Palmeiras. Recién hablabas de ídolos. Dani, además de ser un maestro tuyo, ¿es un ídolo, es un referente? Sí, sí, Dani ahora es amigo, sigue siendo ídolo. Yo, como cuento siempre, lo tengo en un poste de arriba de mi cama. Para Dani, para mí, es lo más grande que hay. Tenerlo como referente y que me ha dado muchos consejos y ha ayudado en todo lo que fue la carrera, tanto en inferiores como en primeras, es algo que también es inexplicable. Feli, si hoy Diego Martínez, lamentablemente, a ver, le toca entrar por la lesión de un compañero, por la lesión de Gonzalo Marinelli, que todos sabemos, pero si hoy Diego Martínez te dice si estás para atajar de titular. Obviamente se habla de la posibilidad de que venga algún otro arquero y demás, que imagino que para vos debe ser más competencia, pero en un puesto que a veces es complicado, ¿no? Porque ataja uno solo. Si Diego te dice si estás para atajar de titular. Sí, obvio, yo estoy, estoy preparado. A ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Considerás que sea el momento? No, no sé si será el momento. Eso lo decide el técnico, lo decide, bueno, la dirigencia entre un arquero. Yo, la verdad, estoy tranquilo. Si me toca atajar, atajaré y trataré de dar lo mejor. Y si no me toca, seguiré peleando como la vengo peleando, apoyando el que ataje, no importa quién sea. La verdad que, obviamente, mi objetivo es tratar de sumar todos los minutos que pueda, pero, bueno, obviamente, si yo estoy a disposición del técnico, si el técnico me tiene confianza y me pone a atajar de titular, daré lo mejor. Pero si me toca verlo de afuera o desde el banco, o sumar menos minutos, estaré dispuesto también a cualquier cosa. Recién hablábamos justamente de Diego, un técnico joven que hace un par de años empezó su carrera como entrenador. ¿Cómo es en el día a día él y su cuerpo técnico de trabajo? No, excelente laburo de todos, tanto de Diego como de Juan Sara, de Adrián, de los profes, del entrenador arquero de Pato. Un laburo espectacular, la verdad. Están todo el tiempo atrás nuestro en todo. En todo, hacen un laburo excelente. Están todo el tiempo atrás nuestro en todo sentido. Laburan muy bien, la verdad que a mí me sorprendió. Y, bueno, como decís vos, para ser un técnico muy joven, creo que tienen una idea de trabajo muy interesante. En cuanto a la idea de juego, imagino que el técnico te pide mucho que salgas con los pies, que estés dispuesto a jugar, que no tengas miedo. Sí, me pide bastante que juegue. A mí me gusta, obviamente, dentro de lo que se pueda. Sin arriesgar, es más que nada para sacar una ventaja desde salida. Pero sí, a mí me gusta y estaré dispuesto a lo que pida. Gracias. 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 Gracias.